Continuamos en Ajena Semanal y ya nos encontramos aquí en Estudios con el señor Miguel Ángel Hurtado, Ejecutor Coactivo de Sunad Chiclayo. Miguel Ángel, nos vienes a comentar acerca de una nueva modalidad de notificación. Detáñenos un poco más acerca de este nuevo trabajo que está haciendo ahí en Sunad. ¿Cómo estás? Continuamos en Ajena Semanal y ya nos encontramos aquí en Estudios con el señor Miguel Ángel Hurtado, Ejecutor Coactivo de Sunad Chiclayo. Miguel Ángel, nos vienes a comentar acerca de una nueva modalidad de notificación. Detáñenos un poco más acerca de este nuevo trabajo que está haciendo ahí en SUNAT. ¿Cómo está, señor Iván? Efectivamente, el día de hoy SUNAT, siempre a la vanguardia de las tecnologías de la información, ofrece un nuevo producto que es la notificación electrónica de las resoluciones de ejecución coactiva. ¿Qué significa esto? Las resoluciones de ejecución coactiva son documentos a partir de la notificación de estos que marcan el inicio del procedimiento de cobranza coactiva. El inicio del procedimiento de cobranza coactiva implica la posterior afectación o posible afectación a los contribuyentes con medidas de desembargo. Ello le permitirá al contribuyente estar informado prácticamente en línea de estos documentos con el objetivo de cancelar o también de optar por nuevas facilidades que existen para el pago de los tributos. Sí, lo que me comentaba Miguel Ángel era que antes o antes han implementado ustedes esta herramienta porque mayormente no existía, digamos, el aviso necesario con el contribuyente. No le llegaba tiempo o no era entregada la notificación, digamos, en sus manos y ahora con esto tratan de evitar eso. Bueno, en el tema de la notificación física, SUNAT, de acuerdo al Código Tributario, siempre notifica de acuerdo a norma. No obstante, siempre tenemos observaciones, sugerencias de los contribuyentes en las que nos informan que efectivamente la notificación llega al domicilio pero muchas veces no se encuentran o lo recibe una persona que no finalmente no le informa al interesado y ello hace que se retrasen las acciones que pueda tomar el contribuyente. Tratan de evitar eso entonces. Efectivamente. Lo que tiene que hacerse aquí es simplemente revisar el buzón electrónico para verificar si es que le llega al contribuyente una resolución de ejecución coactiva y como te comentaba, llega la resolución de ejecución coactiva y por lo general uno no está revisando a diario el buzón electrónico para lo cual... Hay que hacer la salvedad de que se refiere al buzón electrónico que todos los contribuyentes tienen en la SUNAT. En efecto. Cuando un contribuyente obtiene su número de RUC, también obtiene una clave de acceso, una operación en línea clave sol, lo que le permite al contribuyente de que SUNAT también le notifique determinados documentos electrónicos, en este caso como son ahora la resolución de ejecución coactiva y como repito, una vez notificado el buzón electrónico también con la finalidad de que esté bien informado el contribuyente le llegará una alerta al celular del contribuyente, al celular que tiene registrado que informó adecuadamente. Y para eso está la base de datos que ustedes tienen en la información de cada contribuyente. Así es. Y también le llegará un mensaje al correo electrónico que tiene registrado, con lo cual el contribuyente ya con esta alerta que tiene un mensaje en su buzón electrónico acudirá rápidamente, entendemos, al buzón electrónico para verificar si o de qué se trata la notificación. Ahora, siguiendo también en este camino de vanguardia en la SUNAT, me comentabas que también han implementado una aplicación para poder también revisar este tipo de servicios que ustedes están implementando, ¿no? Así es. SUNAT ha implementado la aplicación SUNAT, que puede ser descargada desde nuestro smartphone, con lo cual también podemos acceder directamente al buzón electrónico y enterarnos de qué se tratan estas notificaciones. Para estar, digamos, también al día en la actualidad y poder también darles más facilidades al contribuyente, ¿no? Así es. Vemos que en la actualidad muchas personas manejan los smartphones y están prácticamente, o estamos, vamos a decirlo así, dependientes tecnológicamente de estos equipos, ¿no? Sí. Entonces, con esta nueva herramienta de notificación electrónica, ustedes también, digamos, que van a poder asegurarse de que el contribuyente ya ha sido, digamos, avisado de que tiene alguna deuda que pagar y que, por lo tanto, ya no va a poder, digamos, argumentar de que no se le avisa a tiempo. Bien, lo que, claro, lo que pretendemos es, en efecto, de que el contribuyente se entere o tome conocimiento oportunamente de estas notificaciones para, como digo, tomar las previsiones del caso y efectuar el pago de la deuda o adoptar otras medidas, como, por ejemplo, la opción del fraccionamiento de la deuda tributaria, ¿no? Que también es una opción, digamos, válida, ¿no? Así es, así es. Está arreglado, está normado y el contribuyente tiene perfectamente la posibilidad de acceder a un fraccionamiento, si es que cumple, claro, está con los requisitos. ¿Desde cuándo se va a implementar ya esta herramienta de la notificación electrónica? Desde el 2 de mayo. ¿Desde el 2 de mayo? Así es. Ya se ha implementado como un plan piloto en otras ciudades como Cajamarca y Catana. ¿Ha habido resultados, digamos? Esa es la consecuencia, por eso es que ahora ya se está implementando a nivel nacional. Ah, ok. Entonces, el 2 de mayo. ¿Y la aplicación también ya está, digamos, disponible? Ya está disponible, en efecto, para nuestro smartphone. Hay que ingresar, digamos, a alguna página, seguramente, para poder bajar. Bueno, lo tenemos disponible también en la página web de la SUNAT, www.sunat.gov.pe. También podemos acceder a la central de consultas para mayor información al 0801-12100 a costo de llamada local o también, si queremos una atención personal, ¿no?, a nuestros centros de servicios a nivel nacional. Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias por tenernos al día acerca de estos nuevos servicios que está brindando la SUNAT y así también los contribuyentes puedan también tener, digamos, mayores facilidades. Como dijiste, ¿no? Dijiste, acceder a la cobranza, digamos, fraccionada, ¿no? Sí, sí. Bueno, en efecto, lo que se quiere, es evitar también que el contribuyente acumule, digo, acumule, sí, y tenga en consideración todo lo que puede venir también el inicio del procedimiento de cobranza coactiva. Sí, que es lo que no queremos, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Miguel Ángel Gurtado, ejecutor coactivo de SUNAT. Vamos a una pausa aquí en la SENA Semanal y regresamos con más. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!